BOOGYLOCKYS TV Hola que tal amigos de BOOGYLOCKYS TV la televisión en YouTube En esta ocasión estaremos hablando sobre a NOEL AA Todos lo conocemos como es Presumiendo Nuevas Joyas Antes de continuar con la información Quiero recomendarte la mejor aplicación para ver televisión BOOGYLOCKYS TV La televisión en tu móvil Pues te dejare el enlace de esta aplicación en la descripción Y si eres fan de NOEL AA Karol G Te tenemos una sorpresa al final de este video Así que vámonos con el contenido Hola que tal amigos En esta ocasión estaremos hablando sobre a NOEL AA Mira lo que presume en su cuenta de Instagram El cantante si sabe en que invertir su dinero A NOEL AA no solo es conocido en la industria musical Por su talento Sino también por las extravagantes joyas Que suele usar constantemente Bien sea estando en eventos, celebraciones O hasta en su propia casa En reiteradas oportunidades El cantante ha hecho alusión No solo a su accesorio También al valor de la misma Presumiendo de que está hecha Y cuantos diamantes tiene Una muestra de esto Son su más reciente historia de Instagram En donde sale el puertorriqueño Mostrando su cadena y arete Los kilos en el cuello Dice en la primera imagen del reggaetonero Y enfoca la cámara en la tres cadenas que lleva puesta Por otra parte El altista hace referencia a su pendiente diciendo Por si las moscas 210 mil en esta pantalla Y 210 mil en esta otra pantalla También pensando en voz alta No es la primera vez que el altista Revela el costo de los accesorios que usa El año pasado hizo algo similar Cuando se rumoraba que le habían robado Razón por la que grabó un video donde mostró Y reveló el valor de la cadena Una de sus joyas diciendo Dos kilos en el cuello A quien le robaron Cabe resaltar Que el puertorriqueño Está pasando Estos días de aislamiento En su hogar Junto a su novia Karol G Con quien lanzó recientemente Un tema llamado For Love ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios Porque tu opinión es importante Si no estás suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado Y si te gustó Dale like Hasta aquí el video de hoy Si no te has suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete Para que te mantengas informado Recuerda que somos BoogieLogiesTV La televisión en YouTube Si te gustó este video Dale like Y activa la campanita Lo que todo el mundo esperaba La sorpresa que le tenían A los fans de Anuel AA y Karol G La mejor aplicación De lo bebecito Mundo bebecito Imagen Foto Audio De todo En uno BoogieLogiesTV